Saludos supervivientes, bienvenidos al juego que nos enseña que vivir en un mundo posapocalíptico quizás no es tan divertido como podríamos pensar, efectivamente, estamos ante Endzone a World Apart. Y se trata de un juego de construcción de asentamientos en un mundo posapocalíptico donde la naturaleza es tan exuberante como letal, es un juego pues muy similar a Vanis pero en un entorno completamente distinto y también pues tiene muchas cosas en común con otro juego que hemos visto recientemente que es Surviving the Aftermath, son muy similares aunque tiran por dos caminos diferentes ya que este va más al rollo de supervivencia es un juego bastante más complicado, digamos que pasar a la siguiente estación es casi un logro tenemos que conseguir comida, recursos y demás historias y prácticamente pues medir al milímetro a que vamos a dedicar a cada uno de nuestros ciudadanos para conseguir esos recursos vitales que necesitamos para que no muera todo el mundo en la primera de cambio y la verdad que el concepto está muy chulo, visualmente es muy agradable pero creo que lo mejor es que nos embarquemos en esta nueva aventura y le echemos un vistazo a este Endzone y la historia de trasfondo que tiene este juego es bastante peculiar aunque está un poquito cogida con pinzas ya que nos cuentan como en un futuro cercano hubo un ataque terrorista coordinado contra varias centrales nucleares en el mundo lo cual sucumbió a toda la humanidad en el caos, prácticamente la llevó a su extinción salvo aquellos que tuvieron la suerte de poder refugiarse bajo tierra en lo que se denominan las Endzoms, que son una especie de refugio subterráneo y 150 años después cuando la naturaleza ha reclamado por completo el planeta pues salen de su agujero para intentar recolonizarlo pero el clima se ha vuelto terriblemente hostil y la naturaleza también y tendrán que lidiar con eso para intentar aguantar el mayor tiempo posible como os digo quizás no es la mejor historia del mundo pero lo que es el gameplay, lo que es las mecánicas que subyacen a todo esto la verdad que está muy bien pero por supuesto esto que vais a ver no es la versión final del juego ni muchísimo menos, le queda muchísimo camino por delante pero si es cierto que parte de una muy buena base y aquí están los pobres desgraciados que tendrán que trabajar para nosotros mientras uno de ellos nos dice este parece un buen lugar para sentarse ya sabes lo que aprendimos en la Endzone primero las necesidades básicas, agua y comida después bueno pues vamos a construir ese suministro de agua esa fuente de comida que será yo que sé, lamer piedras porque tampoco veo yo que por aquí hayan muchas cosas comestibles como veis tiene una interfaz pues ya que abruma nada más empezar hay un montón de recursos, un montón de parámetros que tener en cuenta porque como os digo es un juego que está pues bastante próximo a Bany está en cuanto a planteamiento para empezar pues tienes que decidir a qué se dedica cada uno de ellos como veis tenemos constructores, settlers que son como los encargados de mover material y demás producir agua, comida, recursos, cuidado de la comunidad ese tipo de historias como veis y también tenemos pues un montón de edificios que podremos ir colocando para bueno pues ir sacando este asentamiento poco a poco adelante también habrá cambios en el clima tendremos que protegernos contra un montón de impedimentos y un montón de historias pero vamos a empezar a construir entonces aunque antes de eso quiero enseñaros un poco parte del mapa porque como veis el mapa es realmente gigante y aquí vamos a poder construir pues nuestra pequeña ciudad y también podremos explorar pues toda la gran cantidad de ruinas que hay por todos los sitios los últimos restos de la civilización incluso podremos encontrar pues pequeñas poblaciones que nos servirán para sacar recursos ya que tendremos que reciclar todo aquello que encontremos para intentar levantar ese pequeño asentamiento la verdad que visualmente a mí me ha sorprendido mucho porque normalmente cuando un juego está en una etapa pues tan temprana como este que es una beta en fin de cuentas pues suele estar un poco regulero pero la verdad que este oye parte de una base bastante buena pero como os decía vamos a construir la dichosa cisterna y vamos a intentar hacer que esté pues relativamente cerca del lago porque los ciudadanos tendrán que sacar agua del lago y llevarla pues en tinajas o en bidones o en lo que sea hacia esta cisterna y luego pues de esa cisterna ya se la beberán lo que espero es que no se nos envenenen a la primera de cambio ya que sacar agua de una poza, de una charca como esta en un mundo pues que está altamente contaminado por radiación pues posiblemente no sea la mejor de las ideas pero esto es tan solo el lugar donde se va a almacenar el agua tendremos que colocar un sitio donde se produzca y en este caso pues vamos a colocar una especie de embarcadero que le servirá para acercarse al lago y sacar con cubos ese agua que van a meter por aquí pues fantástico ya se van a poner todos manos a la obra lo cual es genial uno está trabajando y el resto como veis está aquí de paseo lo cual ya nos va dando una idea de qué tipo de sociedad va a ser esta e incluso también tienes niños que van a tener la fortuna de crecer en una sociedad bueno pues fantástica como la nuestra en la que todo el mundo va a estar picando piedra día y noche ya sabéis que es un poco nuestra afición favorita aunque en este caso vamos a traducir el picar piedra por recoger escombros de todos los sitios por lo tanto vamos a poner aquí una orden de que recojan todo lo que encuentren incluso podríamos ponerlo por aquí para que talen árboles recojan escombros, plásticos todo lo que puedan encontrar y que pueda ser mínimamente útil que lo quiten de aquí intentemos reciclarlo para transformarlo en algo interesante pero tenemos que colocar también campos tenemos que empezar a cultivar si es que va a crecer algo que no sea pues altamente tóxico en un suelo pues irradiado como este quizás si tenemos suerte y plantamos tabaco y tomate nos sale tomaco pero aparte de sembrar patatas también tenemos otros medios para conseguir comida aparte me gustaría guardar las patatas para hacer buzca y como veis podemos colocar incluso árboles frutales pescar aunque en un laguito tan pequeño como este no voy a colocar pues un muelle de pesca que es gigantesco en realidad también podemos colocar puestos de recolectores y también puestos de cazadores porque algún que otro animal mutado por supuesto sigue quedando por ahí y creo que podemos aprovechar esa carne radioactiva para alimentar a nuestros ciudadanos por lo tanto vamos a colocar este edificio por aquí en esta zona de bosque que ya hemos despejado ya que aunque estemos en un mundo post apocalíptico la deforestación por supuesto no puede detenerse la naturaleza ha tenido mucho tiempo de recuperarse es momento de que volvamos a explotarla y vamos todo lo posible pues estupendo ya tenemos este edificio en construcción quizás una zona de recolectores no estaría mal y habrá que ver donde la colocamos y quizás mira pues en esta parte tiene cerca una zona bastante elegante de la que poder sacar esa fruta radioactiva porque aquí todo por supuesto está mutado todo es radioactivo y todo pues posiblemente va a afectar de manera muy negativa a la salud de nuestros ciudadanos que también es una cosa que hay que tener en cuenta ya que si llega alguna tormenta o hay cualquier otra historia es muy posible que acabemos teniendo problemas mientras esta zona parece ser que también es un área que tiene problemas de contaminación radioactiva lo que significa que la gente que pase por aquí más tiempo de la cuenta pues posiblemente le crezca un tercer brazo pero eso no es malo porque significa que podrán trabajar mucho más de modo que creo que a partir de ahora vamos a colocar todos los edificios en zonas radioactivas especialmente aquellos que tengan que ver con niños con niños de todos modos los veo por aquí con una pala quitando la radiación tan tranquilamente como si no fuera peligroso menos mal que todos ellos llevan ya trajes de protección pues estupendo sigamos construyendo sigamos añadiendo más edificios a este pequeño asentamiento y evidentemente tendremos que empezar a recoger materiales y conseguir algo de chatarra pues entiendo que puede ser una cosa y oye pues recomendable si queremos empezar a construir y por ejemplo podemos mandarles que recolecten chatarra de esta montonera de por aquí en esta zona ya están recogiendo todo lo que se puede recoger y ya tenemos una buena cantidad por lo tanto vamos a ver si podemos aportarles o construirles unas cuantas casas porque eso de vivir aquí al raso teniendo en cuenta que el clima está completamente loco ahora mismo pues creo que no vendría nada mal por lo tanto vamos a colocar por aquí unas cuantas viviendas como veis en esto es muy parecido a Bannis en realidad incluso los tamaños de los edificios cómo se asignan las funciones el tipo de funciones y edificios que construyes es la verdad que una referencia bastante clara cierto es que Bannis tampoco inventó el género de los juegos de construcción y supervivencia por decirlo de alguna manera pero este está claro que sigue un poquito esa estela pues bien necesitamos más gente que saque más agua porque ahora mismo andamos un poquito cortos así que vamos a quitar constructores que realmente sobran podemos dejar incluso a una sola persona construyéndolo todo ahora bien cómo se las va a apañar para construir él solito una torre tan gigantesca pues él sabrá y ahora que tenemos lo más básico a pesar de que no hay casas para todos y tendrán que turnarse para dormir vamos a empezar a producir recursos en condiciones por ejemplo colocando esta chatarrería que se va a encargar de recoger pues chatarra de los alrededores lo bueno es que no estás limitado a la zona donde colocas el edificio ya que según va avanzando el tiempo siempre puedes mover su zona de trabajo para que llegue a otras partes y así seguir recogiendo material pero evidentemente los desplazamientos el ir y venir van a hacer que pierdan tiempo pero en fin nada que no conozcamos ya y también podemos colocar incluso un campamento madrero para que sigan cortando árboles podemos mandarles que bueno sigan una orden concreta de talar aquí recoger chatarra acá o allá pero si colocamos un edificio pues posiblemente lo tengamos un poco mejor organizado así que vamos a colocarlo en esa parte y también nos vendría pues la verdad que bastante bien entiendo yo tener un centro de reciclaje que se va a encargar de transformar esa chatarra esa basura que vamos a recoger del entorno en algo útil en tela en metales en pizas de electrónica todo ese tipo de historias que tendremos que utilizar para construir cosas un poquito más avanzadas como por ejemplo el taller del Sastre donde entiendo que vamos a fabricar pues trajes antirradiación y ese tipo de historias que permitirán a nuestros ciudadanos pues vivir al menos una semana ya que en un entorno como este pues posiblemente acaben palmando todos por contaminación radioactiva en apenas un par de días pero bueno nuestro campo de patatas ya ha crecido como veis apenas han pasado unas horas así que tienen que ser patatas muy radiactivas como para que crezcan tan rápido pero se acerca una sequía y eso no va a ser muy positivo para nuestros cultivos así que tendremos que buscar maneras alternativas de generar comida de ahí que haya colocado el muelle de pesca gigantesco aunque aquí creo que salvo unas cuantas ranas no creo que pesquemos nada más y ha llegado la sequía de ahí que todo se esté quedando amarillo y seco como veis incluso el entorno cambia en función de cómo va cambiando el clima la verdad que tiene un montón de detalles un montón de cosas muy chulas e incluso nuestro lago se ha secado también así que creo que vamos a sacar agua pues la verdad que no sé muy bien de dónde tenemos 1100 litros o garrafas o lo que sea guardado por aquí pero la verdad que no es suficiente quizás si colocamos algún pozo lo mismo somos capaces de extraer agua del suelo pero me parece a mí que esta gente va a pasar un poco de sed de aquí en adelante de todos modos vamos a intentar añadirlo no cuento con que vaya a llover de aquí a poco tiempo así que tendremos que ver cómo nos apañamos y voy a colocar pues por ejemplo este edificio aquí dejando un pelín de espacio con respecto a las viviendas para que no esté todo bien apelotonado y tenemos o deberíamos tener ya casas suficientes para todos para que no tengan que estar durmiendo al raso que según pega el sol con el calor que tiene pinta de hacer pues no creo que sea lo mejor estar envuelto en plástico como están y que les esté pegando la solana como veis además las casas son diferentes tienen pequeños cambios que hacen que cada una sea bueno pues única en cierta manera aunque se van a repetir evidentemente pero la verdad que dan la sensación de ser cada una de su forma y eso la verdad que se agradece que ya hayan puesto detalle en hacer unos edificios pues que casen tan bien como os decía el estilo artístico del juego encaja a toda la perfección está todo súper bien pensado pero sí es cierto que es un juego pues un poquito un poquito hueso es un juego un poco más más denso que por ejemplo Surviving the Aftermath es más complejo en ese sentido pero aquellos que buscaran oye pues una gestión más de bajo nivel de tener que ir como os digo midiendo ahí de dónde colocas a cada trabajador cómo los vas cambiando de profesión en función de tus necesidades pues a quien quien guste de ese tipo de juego pues seguramente este le va a encantar y a pesar de que acabamos de pasar una sequía ya se aproxima otra para que veáis de qué pie cogía este juego que no tiene ningún tipo de piedad y te va a seguir lanzando pues retos y te va a poner dificultades a cada paso que des creo que ya va siendo hora de colocar el taller del sastre principalmente porque tenemos que empezar a fabricar ropa de protección para los ciudadanos la población va a ir creciendo de manera natural ya que van a irse reproduciendo por supuesto la endogamia va a ser una cosa muy seria en este juego una práctica habitual entre ellos todo el mundo va a casarse entre primos de modo que vamos a tener pues los austrias versión posapocalíptica una vez más Alabama pero en este caso bueno pues con un poquito más de ruina pero no muchísima más pues fantástico mientras nuestros hombres amarillos siguen dándose paseos por ahí creo que no estaría mal reasignar unos cuantos granjeros que están mirando sinceramente no están haciendo nada ahora mismo y mandarlos que se pongan por ejemplo como recolectores algunos de ellos y también como cazadores ya que los peces pues van a morirse básicamente cuando llegue la siguiente sequía aunque de todos modos si esto cada vez que llega una sequía pues se seca desaparece todo el agua como es que cuando vuelve el agua vuelven los peces yo no sé que estará pescando esta gente pero estoy bastante seguro de que están cogiendo piedras le están pintando unas escamas y haciéndole creer a la gente que realmente están pescando algo por suerte con los nuevos cultivos hemos conseguido acumular una buena cantidad de comida lo que quiere decir que con la siguiente sequía no moriremos de hambre pero muy posiblemente sí que nos muramos de sed porque no tenemos yo creo agua suficiente para mantener a todo el mundo la población no para de crecer imagino que cuando no tienes televisión ni radio ni nada que se le parezca y tu única diversión es salir a picar piedra pues quizás se te ocurran otras cosas para hacer en estos acogedores hogares que hemos construido para ellos de hecho ni tan siquiera tengo a gente asignada a construcción ya que los necesitamos para muchas otras cosas mientras que dice aquí que hay algunos pobladores sin comida pues no sé por qué no tienen comida cuando realmente tenemos la despensa completamente llena pero bueno ellos sabrán cuánto tiempo reservan para comer lo curioso es que cuando los ciudadanos van a sus casas realmente se quedan mirando la puerta yo entiendo que en el mundo posapocalíptico pues la cultura ha desaparecido prácticamente y hemos vuelto siglos y siglos atrás pero de ahí a no saber utilizar una puerta ya me parece demasiado la parte positiva es que ya tenemos algo de ropa de protección pero la ropa de protección que estamos haciendo básicamente es una bufanda para que te tapes la boca básicamente y bueno pues no que sé no pilles un costipado pero evidentemente la radiación la vas a pillar igual pues estupendo al menos ellos estarán contentos creerán que están protegidos y no darán por saco fantástico hemos acumulado ya una buena cantidad de comida como decíamos el agua pues sí que la van trayendo tenemos prácticamente a toda la población dedicándose a carrear agua y a la despensa o no a la cisterna aunque creo que no es suficiente también podemos construir incluso un recolector de agua de lluvia aunque si se aproxima una sequía pues creo que es lo más inútil de todo lo que podríamos construir pero como en todas las sociedades posapocalípticas hay un detalle que no puede faltar y es que la droga tiene que ser más abundante que la propia comida por lo tanto vamos a construirles una farmacia que se va a dedicar a recoger hierbas del bosque pues para elaborar todo tipo de ungüentos y posiblemente para hacer que la gente bueno pues esté tan colocada que no se dé cuenta en la miseria en la que viven con charcas que se secan cada dos días y bueno un montón de agua sucia llena de arena radiación bichos y a saberse que más que es lo que consumen todo el día estupendo incluso podríamos mejorar nuestra caravana esta especie de carrito de los helados donde han vivido en inicio ahora ya tiene su ciudad con sus casitas y todo de hecho tenemos de nuevo falta de viviendas así que tendremos que recuperar algo de material y sobre todo asignar algún ciudadano que se encargue de construir ya que seguimos teniendo muy poca mano de obra y es quizás pues una de las cosas más típicas también de este tipo de de subgénero dentro de lo que son los city builders que son juegos como os digo como Vanished este y algún otro pues similar que hay de este palo en el que tienes que andar como os digo moviendo a la gente de profesión todo el tiempo para que se centren en aquello que te interesa más por ejemplo ahora mismo pues agua estamos recogiendo más bien poca así que realmente no necesito tener un montón de tipos aquí pues moviendo agua porque aquí no hay agua básicamente como no saquen cubos de arena y los echan en el depósito no van a estar haciendo nada más y podemos destinarlos a otras cosas como por ejemplo curandero a pesar de que no tenemos ni tan siquiera esto construido o por qué no sacar algo de material en el forester sería una cosa interesante también recoger más recursos en la chatarranía pues también es importante también estaría genial poder visitar algún edificio cercano aunque creo que tenemos demasiado cerca una central nuclear porque parece ser que estos tipos han decidido que era el mejor lugar para establecerse en un sitio donde bueno pues se concentrará posiblemente la mayor cantidad de radiación pues aquí se han venido todos claro que sí a vivir justamente al lado de la central nuclear y por supuesto a pesar de que nuestros esclavos posapocalípticos pueden extraer la piedra a mano no está de más que tengan algún tipo de herramienta para poder realizar su trabajo de manera más eficiente por muy rudimentaria que esta sea para ello estamos construyendo un taller donde podremos transformar la chatarra en herramientas y así que todo el mundo trabaja un poquito más rápido pues fantástico tenemos poca agua de modo que tendremos que ver que está ocurriendo con los trabajadores tenemos un montón de ellos que están bueno un poco a verlas venir también es cierto que hay mucha gente y poca producción así que vamos a intentar darle la vuelta a todo esto por ejemplo colocando este recolector de lluvia aunque recoger lluvia agua de lluvia radiactiva y bebérsela pues entiendo que no va a ser la mejor de las ideas y en líneas generales esto es Enzone un juego en el que un grupo de desgraciados con tendencias endogámicas intenta sobrevivir bebiendo agua radiactiva y reciclando chatarra la verdad que me ha sorprendido el buen estado en el que está esta beta porque es una versión aún muy temprana del juego y va a estar en Early Access en Steam durante la próxima primavera pero incluso se puede jugar ya esta versión si se realiza la precompra en la página web oficial si os gustó Vanished si os gustan este tipo de juegos yo creo que os puede resultar interesante ya que bueno básicamente es un Vanished pero con una temática posapocalíptica pero lo más importante es que hayáis pasado un ratito agradable con nosotros y si así ha sido ya sabéis que podéis apoyar este contenido con vuestros comentarios con vuestros positivos ya que ayuda un montón a que este canal pueda seguir adelante y podamos seguir trayendo pues este tipo de jueguecillos por aquí donde obligamos a un montón de gente a casarse entre primos por mi parte nada más que añadir de nuevo muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto ¡Suscríbete al canal!